bienvenidos a una nueva aventura en este caso estudiaremos al siguiente animal este es el conejillo de indias el conejillo de indias contrariamente a lo que todos piensan no es originario de la india sino de el pueblo chiquito de vergara el conejillo de indias nace siendo un pechurrete y luego se transforma en una pequeña avispa que sobrevuela los campos de concentración se acostumbra a quedarse en jaulas para dormir en la noche y en el día trata siempre de asimilarse un poco al táctilmente a los demás productos de limpieza que se encuentran cerca de la parte inferior de la cocina el conejillo de indias acostumbra seducir a conejillas como él que son un tanto más extravagantes pero no sin ello más inusuales el conejillo de indias es un animal del trópico que acostumbra a jetiar las palmeras con un suave movimiento como diciendo hola hola aquí estoy soy el conejillo navega en barco durante su etapa glaciar hasta llegar aproximadamente hasta 1972 ese pequeño roedor crepúsculo y medihueño no deja nunca un estorbo de comida puede acabar con toda la comida y con todos los crímenes injustos de la humanidad y esto es todo amigos nos vemos en el próximo programa de expedición de la herida